¿Por qué odian tanto los live action de Disney? Hoy en día la audiencia está hiper moralizada donde absurdamente si te gustó la sirenita eres un pro real y ha de comprado por Disney y si no eres un racista, homofóbico, machista, comunista, castellita del foro de Sao Pablo Los noto asustados A veces se siente que la mayoría del hate es tan superficial que radica básicamente en no aceptar lo diferente y no se cuestiona en profundizar un punto esencial que pueda abrir el debate con argumentos que encaminen a los live action a algo mejor pero no, aquí el odio solo se enfoca en destruir a lo maldita sea Ha, debieron pensar antes de nacer en la miseria No hay duda que a simple vista Disney aparenta llenar sus bolsillos mediocremente contándonos las mismas historias que en algún momento fueron exitosas o sea puro reciclaje ya sea a falta de ideas o de riesgos Robaré los necesarios para salvar esta compañía Ahora, hay una realidad muy cierta y es que estas reinvenciones de las historias clásicas tienen como excusa que están preparadas para las nuevas generaciones que no estén familiarizadas con las versiones animadas que independientemente de su inclusión forzada o su posición políticamente correcta logran cumplir de alguna forma con su objetivo de educar a los niños de manera orgánica Eso tiene sentido para mí Ya que si le preguntas a un niño que si le gustó la peli o que aprendió seguro te responderá con algo en base a la trama y probablemente no te salten a destruirla porque X personaje era de tal color o porque dos mujeres se besaron Hay que aceptar que los niños de hoy en día poco a poco coinciden la diversidad como algo normal Y es aquí cuando nos damos cuenta que Disney al tener sectorizada su audiencia pues muchos de los adultos más cuadriculados comencemos a tener este raye con respecto a la fidelidad de sus adaptaciones y no digo que no deberíamos quejarnos sino que deberíamos exigir que redireccionen las historias con puntos de vista nuevos que logren expandir más los universos que en nuestra niñez tanto nos marcaron ¡Noooo! 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 O no consideran que los spin-off de Maléfica y Cruella fueron propuestas acertadas que enriquecen al ver nuevas perspectivas de un personaje que desconocíamos o sea que hubiese pasado si contáramos la historia de Úrsula o de una nueva sirenita más o menos como lo que pasó con Miles Morales ¡Eso sí que es otra onda! Sabemos que Disney no va a complacer a todo el mundo y que no va a dejar de hacer live actions porque ahora se conformó con facturar a través de la controversia Sí, porque prepárense para una Blanca Nieves latina de origen colombiano que todo bien con la inclusión pero se llama Blanca Nieves ¿Qué es? ¡Eso es racista! Tengo razón Pero tienes razón O sea, la cosa es que se sienta natural y no forzada Y por otro lado se rumora que se viene un Hércules negro que bueno, hasta ahí es tolerable pero cuando me dices que será un musical moderno inspirado en TikTok pues... O sea, parce, la idea no es cambiar la historia de Raíz solo porque quieres modernizarla La idea es encontrar un equilibrio en su sentido narrativo No pienso que sea por la magia del cine Por ejemplo, nunca se preguntaron ¿Por qué Sebastián el Cangrejo en la versión animada de los noventas era el único que hablaba caribeño cuando la peli se situaba en algún lugar de Europa? Aquí por lo menos en el live action de La Sirenita si te pones a analizar la inclusión no se siente tan forzada al situarse en el mismísimo Caribe La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba En fin, en estos tiempos donde todo nos ofende deberíamos preguntarnos si criticamos a los live action por lo que son o por lo que creemos que deberían ser o más bien, ¿será que algunas historias no han envejecido de la mejor manera y por eso de adultos ya no nos gusta de la misma forma? ¿Ustedes qué creen?